Gracias. 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 Entonces fue un estudio multidisciplinar y con la participación de una universidad italiana. Bueno, rápidamente les digo un poquito de mí, porque quiero también presentarles a ustedes, entonces estudié, pero rápidamente, porque no quiero que la charla sea pesada en ese sentido para entrar directamente dentro de la temática científica. Entonces estudié en Italia, me gradué en física en Italia, me especialzaba en biofísica, el doctorado en la Universidad de Chiodo en Japón y varias experiencias de investigación en varias partes del mundo y a partir del 2012 soy profesor aquí de la Universidad de Antioquia vinculado a partir del 2014 tengo varias colaboraciones científicas nacionales con la Universidad de Antioquia obviamente y con otros países en diferentes partes del mundo ahí se puede ver en la mapa bueno, entonces estoy obviamente siempre en relación con varios profesores de física claramente también de biología, química, la biotecnología en particular, pero he trabajado, estamos trabajando con profesores por ejemplo del grupo de productos naturales marinos, que son la profesora Diana Márquez el profesor Alejandro Martínez en particular, el profesor Carlos Peláez y María del Pilar en la química entonces, que son también los autores coautores de este trabajo en particular, Pedro Nel el profesor Pedro Nel que está trabajando y sigue trabajando en esta temática que se graduó con el doctorado con los profesores en particular yo estudio la biofísica claramente tipo curso de biofísica teórico en el curso de física experimental para los físicos entonces la biofísica para los biólogos y la física experimental laboratoria con los físicos entonces las temáticas de investigación que estoy actualmente trabajando son principalmente relacionadas a los estudios de la interacción de unas moléculas que pueden ser por ejemplo péptidos en este caso específicos perdón lípidos en este caso específicos también péptidos después les mostraré qué tipo de péptidos y también moléculas como potencial fármaco por ejemplo anticumoral en ese sentido este mismo mes haré una charla específica sobre esta temática porque hay un proyecto que está que apenas terminamos entonces quiero mostrarles también los resultados de este proyecto de investigación entonces lo que hace el físico el físico en particular en particular en este caso es prácticamente crear un modelo de membrana y una vez que se construye un modelo de membrana con estos constituentes adecuadamente seleccionados podemos estudiar con un enfoque biofísico entonces utilizando técnicas experimentales que pueden ser de varios tipos la interacción de una molécula ok potencia fármaco un pérdido que está relacionado a enfermedades o líquidos etcétera con esos modelos de membrana tengo varias colaboraciones también con la universidad en Brasil la universidad de Borbergata y también con la universidad de la sabiencia que todo el proyecto he estudiado en Roma el Instituto Nacional de Salud y el Centro Nacional de Investigación en Italia y también una temática que estoy trabajando en este periodo es la sobre los acides esenciales entonces con el grupo de los profesores Maggi Petrelli de la Universidad de Camarino en Italia estamos estudiando acides esenciales producidos comercialmente o extraídos en el campo por ejemplo últimamente estudiamos unos acides esenciales extraídos por plantas nativas de la Patagonia chilena para ver cómo podríamos utilizarlos como como pesticidas alternativas orgánicos alternativas hay la necesidad obviamente de buscar nuevos tipos de pesticidas que sean orgánicos más amigables con el medio ambiente en este caso las colaboraciones son para los países países europeos países africanos países también hacia el mundo entonces en este momento esto puede ser de interés para todos ayudar a promover este tipo de acuerdos internacionales todos esto en negrito excepto el verde que es un acuerdo específico son acuerdos marcos son acuerdos marcos entonces cualquiera de ustedes puede en caso sea interesado poder pensar cómo desarrollar un proyecto una basaltía con una de estas universidades en Mongolia en Asia al norte de la Cina en Italia en varias universidades en Catania en Roma en Padua acabamos ahora apenas de firmar este acuerdo en la universidad del norte en Italia en casi 800 años de vida y el centro nacional de investigación y el instituto de investigación tecnológico Cibaura de Están de Occhio y actualmente estoy tramitando un acuerdo con la universidad de Camila ok entonces de que cosa se trata la investigación biobísica en particular en el caso específico del crear un modelo de membrana de membrana de membrana celular como usted sabe la membrana celular tiene varios órganos entre ellos la membrana celular que entonces que podemos pensar como un modelo siendo la membrana celular que es un órgano extremadamente como todos los los órganos de toda la naturaleza extremadamente complejo entonces el biofísico lo que hace es crear un modelo uno hay varios para poder seleccionar los ingredientes entre comillas o los componentes de la membrana celular entonces el colesterol los fosfolipios los granulocidos las proteínas intramembrano etc entonces podemos pensar al modelo por ejemplo de membrana eso el modelo vamos a verlo nuevamente ahorita un modelo de mosaico fluido se llama mosaico fluido imagínate como si fuera un mosaico antiguo pero obviamente en movimiento es un modelo que tiene más o menos 50 años de edad y entonces en este fluido de esta membrana que está en constante movimiento podemos pensar que todos esos constituentes se muevan con diferentes obviamente dinámicas porque como usted sabe las dinámicas entonces estos constituentes son fundamentales para muchas funciones que tiene la membrana y obviamente la membrana es súper importante cuando hay que estudiar las interacciones de moléculas externas a las células que quieren como fármacos ingresar dentro de la célula entonces es de fundamental importancia poder crear empezar con unos modelos que nos permitan de poder de manera muy específica poder saber cómo qué tipo de interacciones en términos físicos o químicos hay entre estas moléculas externas cuando se acercan a la membrana celular ok porque obviamente dependiendo de la naturaleza de estas moléculas puede pasar que hay interacciones puede pasar que estas moléculas entran dentro o parcialmente o totalmente entonces esto puede ayudar también a crear unos fármacos más específicos o a potenciarlo ok entonces con partimos de la biología obviamente el mundo natural creamos un modelo de membrana una membrana celular un promedio tiene un espesor de 6, 7, 8 nanómetros estamos hablando de nanómetros entonces partimos de un mundo microscópico ok vamos entonces accesible a través por ejemplo de la microscopía óptica y pasamos a un mundo nanoscópico donde obviamente necesitamos diferentes tipos de herramientas experimentales por ejemplo la microscopía a fuerza atómica no es una microscopía óptica no lo es nos permite de poder realizar descansionar las muestras en este caso el modelo de membrana y poder estudiar la interacción de una sustancia de una molécula con en particular con la membrana pero no solamente hay técnicas de tipos microscópicas ok también hay técnicas de tipo termodinámica y la que vamos a ver hoy y técnicas de tipo también por ejemplo espectroscópica la disonanza magnética nuclear por ejemplo en estado líquido nos puede permitir de crear y de utilizar como crear en laboratorio artificialmente unos modelos de membrana celular como son los liposomas seguramente y en solución se puede estudiar a través de varios enfoques por ejemplo por ejemplo a través del coeficiente de difusión o a través del chemical shifter de los entornos moleculares podemos estudiar como por ejemplo una molécula interactúa con el liposoma entonces eso tiene también una aplicación de tipo farmacológico muy importante ok entonces eso es una visión así de las potenciales técnicas experimentales que podemos utilizar esto es el mosaico fluido del mosaico fluido del 72 exactamente más o menos 50 años mientras que en el hace 25 años más o menos apareció un nuevo modelo que es el modelo raf o palsa obviamente es siempre controversial es siempre estudio en el mundo científico pero prácticamente utilizando un detergente se observó la formación de unos dominios constituidos por ejemplo por unos lípidos es importante la presencia del colesterol más compactos respecto al resto de la membrana esto lo podemos imaginar como un río la membrana la imaginamos como un río azul en la teoría azul hay estas balsas cada una de estas balsas constituida por ejemplo por lípidos esfingolípidos en azul ok también hay por ejemplo hay moléculas como los gangliocidos por ejemplo que están en las células neurales perdón del cerebro las neuronas en amarillo hay colesterol y hay también otras moléculas como proteínas intermembrales etcétera es muy importante esta balsa porque porque permite y a veces ocupan hasta el 50% de la membrana celular y son dominios que pueden ser también a veces muy pequeños del orden de 10 50 hasta 200 nanómetros que están relacionados a la transmisión de la señal con el mundo externo entonces la interacción que hay con la membrana por medio de la bacteria la toxina antihuerpos etcétera ok entonces se pueden también crear y lo hicimos de nuestro después unos modelos de esa raft o balsa lipídica y poder estudiar la interacción de unas moléculas con esos modelos biofísicos de una nanómetros esta es una de las primeras imágenes a la microscopía fuerza atómica del 2000 hace 23 años de estos pequeñitos aquí puntos blancos que representan si vamos a ver el perfil en altura 1.5 nanómetros ok porque porque hay moléculas que no solamente hay el fosfolídeo y el folesterol se forma normalmente la balsa lipídica con moléculas que tienen también unas unidades de azúcar entonces esta forma una unos dominios nanodominios como usted puede ver con estas alturas básicamente la imagen esta parte blanca representa la 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 el modelo de picapa en este modelo de picapa hay unas partes donde suben donde se ven estas alturas que representan estas balsas ok obviamente estas son una de las Juan y otros autores una de las primeras imágenes de la microscopía de fuerza atómica bueno entonces ahora vamos directamente a la temática específica de la de la de la charla que es relacionada al estudio es un es un estudio un primer estudio ok no tenemos obviamente menos la arrogancia pero no tenemos la como se dice si la arrogancia de 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 haber descubierto no una cosa extraordinaria es un estudio pero muy importante porque por la primera vez pudimos prácticamente extraer los lípidos de la pared celular no de la membrana celular veremos como en el caso de los de los hongos en particular este un hongo dimórfico el histoplasma capsulatum entonces hay varias fases pero en la fase miserio estudiamos los lípidos extraídos por la pared celular de este hongo ok y con esto prácticamente empezamos a construir unos modelos lipídicos para ver cómo interactúan estos estos lípidos extraídos directamente de la muestra viva ya en vivo con el fármaco anfotericina B que es un fármaco utilizado para el tratamiento de la histoplasmosis en particular pero de las enfermedades causadas por hongos en general entonces ya le hablé de los autores son muy importantes yo los agradezco Fernanel Andrea Luisa la profesora María del Pilar el profesor Carlos Penaes y los agradezco muchos porque pudimos trabajar juntos muy bien entre complementar la parte química biológica con la parte biológica y el estudio biológico químico en la parte de un grupo de biología médica de estudios moleculares también con la universidad ella lo hicimos aquí en Colombia la parte biológica se hizo en Catania en Italia en Sicilia con Peronel que estuvo allá en un periodo de pasantía entonces pudo estudiar y practicar la técnica para hacer este tipo de investigación entonces para estas histoplasmosis histoplasmosis es de una enfermedad infecciosa causada por este hongo histoplasma capsulable y prácticamente cuando uno se enferma hay de tipo ambiental es causada por un hongo que normalmente se encuentra en el campo donde hay los pulgidos que se puede contaminar por inhalación de esporas este hongo entran dentro del cuerpo humano los pulmones que pueden causar graves problemas también la muerte pero simplemente depende de los factores personas obviamente pero es un problema mundial entonces la idea es mirar a ver cómo podemos estudiar esta interacción con los lípidos que son muy importantes de la membrana en particular en este caso de la pared celular del hongo del histoplasma capsulable hay dos tipos de fármacos que se utilizan normalmente como dos familias que se utilizan de pronto hay más por lo menos yo sé que hay dos familias en general para tratar los hongo un tipo que se utilizan en este estudio es la fotelicina B la fotelicina B prácticamente aumenta la permeabilidad de la membrana celular entonces crea aumenta la permeabilidad entra dentro la membrana se ubica al interno de la membrana entonces variando la permeabilidad que determina la muerte de la membrana muerte de la membrana celular significa muerte del hongo pero es un fármaco muy muy agresivo es decir tiene efectos no deseados bastante fuerte por eso se dice nefrotóxica porque con los riñones es muy fuerte entonces realmente pacientes que tienen problemas con multi órganos o problemas de los riñones y obviamente es un fármaco que debe ser utilizado con mucho cuidado ed es un fármaco que actúa aumentando la permeabilidad de la membrana creando un deschilibrio ionico que la membrana celular tiene entonces determinando el mal funcionamiento la rotura etcétera entonces la muerte del hongo otro tipo de fármaco en este caso l'itraconazol es un inhibidor del enzima 14alfa desmetilasa es lo que determina sintetiza el ergosterol que es lo que en la célula de nosotros en la célula de los humanos tenemos el colesterol pero el hongo tiene el ergosterol que es similar al colesterol pero obviamente una molécula diferente entonces el tratamiento de esta histoplasmosis disculpe se utilizan diferentes tipos de fármacos depende del tipo de histoplasmosis puede ser aguta puede ser pulmonar crónica diseminada progresiva entonces se utilizan estos fármacos la idea básicamente de nosotros esta es la diferencia básicamente que hay entre el ergosterol y el colesterol colesterol es una molécula supremamente demasiado importante no solamente desde el punto de vista estructural dentro de la membrana claramente sino del punto de vista funcional en la dinámica entonces obviamente tiene toda una importancia desde el punto de vista médico pero la particularidad de la molécula del colesterol es que tiene un grupo oace del carbono 3 ok básicamente son eso son la estructura entonces un grupo hace que siendo que la membrana celular la bicapa es hidrofóbica internamente mientras que la cabeza polares la cabeza de los lípidos los colípidos etcétera son polares entonces la parte interna es hidrofóbica entonces la molécula del colesterol está más o menos orientada paralelamente a los entonces a los postulípidos y mantiene el grupo oace no externamente que mira la parte aposa y hay una parte rígida que es esta parte intermedia y después tiene como una cola que se puede mover todo esto se puede estudiar yo lo hice por ejemplo en Japón durante el corporado a través de la resonancia magnética nuclear en particular se pueden observar los diferentes tiempos relacionados a dinámicas diferentes bueno ahora no entramos en detalle de esto la fotelicina B es una fármaco entonces es una molécula muy importante hay varios estudios que hablan de como esta molécula interactúa con la membrana celular hay varios modelos hay un modelo que ha canales ionicos el primer modelo ok entonces forma básicamente un oro un hueco dentro la membrana hay otro modelo que es de absorción superficiale en la superficie entonces en este caso mira la molécula del costero que es verde ok esta es cosita rojita es el grupo ace que mira hacia la parte acuosa externa esta es la parte externa supongamos de la membrana entonces la parte externa respecto a la célula ok entonces en el modelo de absorción superficial esta molécula del costerol está en una posición vertical mientras que en el modelo al canale ionico está en una posición horizontal del modelo absorción superficial otro modelo es aquí tenemos varias moléculas como el TV la proteicina B que es el tipo de molécula del costerol del costerol que es en la marina entonces otro modelo es el modelo a esponja esterol entonces en este caso grandes agregados de proteicina extraen el costerol de la membrana del costerol lo extraen extrayéndolo crean obviamente problemas en un caso forman un polo entonces en este caso determinan un cambio de la permeabilidad de la membrana celular en estos dos modelos lo extraen de la membrana entonces en este caso también determina la disfuncionalidad de la membrana son diferentes modelos entonces podemos pensar de verla ubicada internamente a la membrana en la parte esta es la parte hidrofónica de la membrana ok porque hay la parte apolar de las colas hidrocarbónicas de los fosfolípticos la parte apolar del colesterol que podemos pensarla ubicada en esta parte siendo que interactúa con la membrana celular que delito obviamente a la estructura de la poderesina B la misma estructura de este farmaco de Zamora era utilizada como fármaco ahora ahora la importancia de lo porque nos enfocamos en los líquidos de los hongos claramente son demasiado importantes el estudio porque fundamental es la interacción de un fármaco que pueda obviamente neutralizar el hongo que crea esa enfermedad entonces aparte un papel de tipo estructural tiene un papel de tipo energético tiene un papel de tipo funcional muy importante entonces hay una correlación entre el contenido lipídico y la violencia hay varios ejemplos aquí en literatura por ejemplo usted puede mirar varias referencias en literatura donde cuando carecen por ejemplo cuando carece el gen la metitransferasa el responsable de la meditación del carbono 9 de la esfingosina de uno de los constituentes de los líquidos del hongo que es el glucosil seramida por ejemplo hay una pérdida de más del 80% de la violencia entonces eso que significa la importancia porque estamos estudiando estos líquidos porque son extremadamente importantes en términos de la violencia de hongo entonces es importante poder extraerlos y estudiarlos en términos de relación de cuál es la diferencia entre los extractos ambientales o los extractos línicos en este estudio los extractos ambientales vienen de una exactamente el grupo el grupo aquí en la Universidad de Anteoka se ocupó de sacar unas muestras de esos hongos que vienen del campo básicamente pero mientras que el extracto clínico viene de una biopsia del paciente entonces la idea era estudiar la composición de los extractos ambientales clínico y estudiar la diferencia de comportamiento cuando monocapo es decir modelos de esos extractos pensamos a una membrana modelo con esos extractos formamos un modelo de membrana del hongo cuando interactúa con la poder de la B qué diferencias se pueden encontrar es un primer estudio claramente estamos ya en marcha para poder obviamente detallar más informaciones sacar más informaciones más estudios y complementarlos y le diré después cuál fue la novedad de ese estudio y también cuáles son los problemas que se puede que podemos obviamente mejorar entonces esto es muy interesante este modelo porque aquí está representada qué cosa no solamente la pared celular que es esta porque normalmente nosotros tenemos en mente porque la pared celular de una membrana celular de nosotros pero en un hongo también hay una perdón no hay solamente la membrana celular también hay una pared una pared celular ok hay básicamente tres no interfaces pero tres partes importantes donde son contenidos los lípidos es decir los lípidos en un hongo no están contenidos solamente en la membrana celular ok en la membrana lipídica están contenidos también en la pared celular y en la capa esterol de la pared ok eso son varios estudios aquí les muestro donde podemos pensar la membrana celular humana solamente constituida con una membrana lipídica pero en este caso del hongo hay diferentes tipos hay una membrana diferente no contiene el colesterol contiene el acosterol y contiene lípidos entonces que se encuentran también en la parte de la pared celular y en la capa exterior entonces nosotros nos interesamos a extraer estos lípidos y a ver cómo se comportan cuando interactúan con la fotelizina T ok claramente esto es novedoso porque no hay estudios y también obviamente hay muchos desafíos como aparte como se dice el cultivo de los hongos es muy desafiante me contaron las dificultades que tuvieron y obviamente la extracción y mejorar la la identificación de los compuestos les voy a mostrar ahora las técnicas que se utilizaron para poder extraer los compuestos e identificarlos ok entonces también estas imágenes esos son tres estudios donde uno o dos tres dos estudios ok entonces en ese estudio podemos obviamente distinguir entre la membrana lipídica la pared celular y la capa exterior de la pared ahora este estudio es biofísico vamos a la parte biofísica ¿cómo se hicieron? se utilizó una se llama una bañera que trata el ángel de los hongos es esencialmente una bañera y se utiliza para un estudio específico termodinámico lo que vamos en este caso a estudiar a temperatura constante por eso hablamos de isotermas ¿cómo varia la presión o en este caso la tensión superficial porque es una fuerza sobre la longitud ¿cómo varia la tensión superficial en función del área ocupada por las moléculas? es decir en esta bañera aquí hay dos barreras inicialmente están en los extremos hay un líquido puede ser agua o una solución que estamos estudiando hay unos tubisitos para mantener constante la temperatura se recuerda que estas son isotermas la temperatura del sistema se mantiene constante por eso que está todo cerrado para evitar aumento variaciones de temperatura además contaminación por parte de moléculas externas ¿ok? porque es un sistema bastante delicado en términos muy sensibles entonces cuando uno trabaja con esto no utiliza perfumes que está bien que no se cocina dentro del ambiente donde se trabaja etcétera porque es muy sensible entonces normalmente se construye con una caja y ¿qué cosa se hace? se pone se deposita lo vamos a ver enseguida el sistema efectivamente que se utilizó en este estudio y básicamente se va con se prepara la muestra en este caso los lípidos ¿no? disuelta en cloroformio los extractos ambientales y clínicos el fármaco la proteicina P que en el caso específico es disuelta en cloroformio y metanolo y se van a depositar en la fase acuosa ok depositándose en la fase acuosa lo podemos ver aquí más grande depositándose en la fase acuosa obviamente hay una interacción directa entre la parte polar a una cola dos colas que depende del fosfolípido que se utiliza en el modelo con la fase acuosa mientras que la cola que son apolar hidrofóbica está en la parte en el aire entonces hay una interfase aire-agua la cabeza polar interactúa con la parte acuosa la cola en aire entonces la bueno ahora hago un paralelo para de pronto explicarlo de manera muy muy sencilla lo que significa una isoterma de este tipo si nosotros pensamos a la a la ecuación de los gases perfectos ¿no? PV es igual a NRT y graficamos a la temperatura constante la variación de la presión con el volumen ¿no? por ejemplo a una mol y obtenemos una curva ¿no? aquí hay presión aquí hay el volumen obtenemos una curva de este tipo ok claramente estamos hablando de un gas perfecto ¿no? esto no es un gas perfecto es un fosfolípido pero podemos pensar ¿qué cosa? que inicialmente estas moléculas cuando la cuando las barreras ¿eh? del equipo están abiertas ok estas moléculas se comportan como un gas perfecto es decir casi no se ven la una con la otra estas moléculas obviamente interactúan ¿cómo se puede medir la tensión superficial? es decir la fuerza por unidad de longitud cuando estas moléculas van a prácticamente crear una fuerza que viene medida a través una balanza sensible a la presencia de estas moléculas entonces inicialmente supongamos que esta es la bañera las barreras están totalmente abiertas hay fase acusa se deposita arriba la muestra en este caso los líquidos por ejemplo el salido del hongo y se empieza a compactar a compactar cuando se compacta la en este caso la monocapa se forma una monocapa obviamente esta es una monocapa porque la pk Esta es una monocapa, es un equipo experimental que permite la creación de monocapas, que pero puede ser utilizada, por ejemplo, para estudiar la interacción de un fármaco con la membrana celular. Es un modelo, pero no es un modelo de bicapa, es un modelo a monocapa. Entonces, en este caso, por ejemplo, introduciendo un fármaco en la fase posa, podemos imaginar como si este fármaco interactuara con las cabezas polares de los fosfolipidos de la membrana. ¿De qué entender? Es un modelo, pero un modelo donde podemos seleccionar la fase posa, donde sabemos qué, cuál es la fase posa, donde sabemos qué tipo de fosfolipidos hemos utilizado, cuántos fosfolipidos hemos utilizado y podemos seguir qué cosa, cómo varía la organización molecular. ¿Por qué? Porque compactando la capa, en este caso la monocapa, formada por los líquidos, inicialmente está en una fase como gaseosa. Obviamente, cuando se compacta, se acerca, entonces van a formar un estado que se llama líquido expandido, líquido expandido, líquido condensado, y hasta líquido condensado o sólido. Esto es muy importante porque en esta fase todas son importantes, pero en esta fase líquido y después hay un colapso, porque se compacta, se compacta, se compacta, cuando se supera una tensión superficial, obviamente, la película ya no está dentro y sale afuera del sistema. Entonces, toca evitar de destruir la monocapa. Entonces, mantenerse normalmente en promedio, realmente depende del sistema, pero hay entre 20 y 30 milínotos por metro. Entonces, en esta fase podemos extrapolar la curva y determinar un área molecular promedio de esta molécula, porque sabemos cuánta molécula tenemos. Sabemos que en esta fase líquido condensado, sólida, todas las carezas polares están una cerca de la otra, conociendo el peso molecular de la sustancia, podemos calcular el área promedio. Entonces, experimentalmente podemos determinar un área promedio de un fosfolibido, por ejemplo. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, conectado a modelos. Bueno, ahora, vamos con la parte de la, de la, específica del estudio. Entonces, se compacta la bañera, aquí podemos seguir el comportamiento de las moléculas, ok. Se van más, se van siempre más ordenando en términos de, se van acercando las, las cabezas polares, las colas hidrofóbicas, ok, que están en el aire, se van a ordenar, ok, hasta compactarse completamente, para evitar, aquí el colapso, no? Entonces podemos seguir la evolución. Ahora, en el caso del listoplasma capsulatum, se utilizaron dos técnicas diferentes, la cromoterapia de gases con detección de ionización de Giamas y la cromoterapia líquida de alto, de un tanto rendimiento, para poder ver qué tipo de fosfolibido, no? Que estaban contenidos en los extractos, por lo menos tener una idea. Bueno, se determinó un valor, un promedio de 700 Dalton, con un error del 7-8%, y se pudieron, por ejemplo, decir, no todos los líquidos encontraron, ok, por ejemplo, el PI, estos son fosfatidil etanolamina, fosfatidil colina, el ácido fosfatidil, pero también hay otros tipos, no? De lípido, en la membrana hay una variedad extremadamente grande de fosfolíquidos, se determinaron unos con una técnica, y otros también con otra técnica, entonces, a partir de estos extractos clínicos e ambientales, con una diferencia entre ellos, no? El contenido lipídico de los extractos ambientales clínicos fueron diferentes, ok? Se empezó a utilizar la bañera del Android Blocher, ok? Para ver, primero que todo, intentar formar uno, una monocapa con estos líquidos. El problema, a ver, obviamente, como cualquier experimento, hay que organizar bien las cositas, claro, la isoterma de la fosfolifina B es conocida en literatura, pero esto, no había ningún tipo de estudio en literatura sobre eso, no? Eso fue el primer estudio donde se utilizaron esos extractos. Entonces, en este caso, primero, se evaluó el efecto del volumen de los extractos en la formación del área de la monocapa, para ver más o menos cuáles eran los volúmenes de extractos que teníamos que utilizar, no? Para después formar la monocapa y permitir la interacción del fármaco con las monocapas. Y después, entonces, se determinó entre 5 y 15 microlitros, no? El volumen adecuado para formar una área molecular. Esto alcanzaron los valores máximos entre 190 centímetros cuadrados y 210 centímetros cuadrados. Después, se utilizaron diferentes volúmenes de la fosfolifina B para poder saber exactamente cuál era el volumen adecuado para la formación de la isoterma. Estas son isotermas. Estas son, prácticamente, huellas, no? Cada molécula a una temperatura fija tiene su huella. Tiene una isoterma que es solamente una. Entonces, con una huella específica. Realmente, cambia la temperatura, cambia la curva, cambia el compuesto, cambia la curva. Entonces, para tener qué cosa? Para tener unas informaciones también de la fosfolifina B y tener un dato que sea comparable con el dato de la literatura. Entonces, lo que después hicimos, esta es la isoterma de la fosfolifina B, mirar a ver... porque, claramente, cuando se compacta la molécula, en este caso el fármaco, la potensina B, se pasa el estado gaseoso, líquido, líquido condensado hasta lo estado sólido. Entonces, hay una... la molécula cambia la configuración, ¿no? Entonces, en este caso podemos distinguir qué cosa? Una configuración de tipo horizontal, H, y una V, una configuración de tipo vertical. Entonces, esta horizontal y la B, la vertical. ¿Por qué? Porque nosotros, la idea de nosotros era que hay una interacción entre los líquidos, ¿no? De los extractos con el fármaco. Entonces, queremos saber cómo estos, ¿no? Más o menos, este es un primer estudio, ¿eh? Claro, después le voy a decir las ventajas y las desventajas, claramente, lo que toca mejorar. Pero fue muy importante, ¿por qué? Porque en términos experimentales fuimos capaces de que, esta es la molécula de anfoteresina, que tiene una cara en una cabeza hidrofílica y una cola en una cara hidrofóbica, entonces se ubica internamente a la membrana. El efecto de la anfoteresina B, como usted sabe, como fármaco, quiere aumentar la permeabilidad de la membrana. Pero tiene, ¿no? Muchos efectos indeseados para el organismo. Bueno, entonces, una vez que pudimos crear, una vez que establecemos la cantidad, el volumen adecuado de los extractos, determinamos la isoterma de la anfoteresina, así como en la literatura, después empezamos a ver cuál es la diferencia entre la anfoteresina sola y la anfoteresina que interacciona con los extractos ambientales y clínicos. ¿Por qué? Porque la hipótesis de partida de este estudio fue que la interacción entre la anfoteresina e lo extracto, el extracto lipídico ambiental era diferente, ¿no? Entonces, en el caso en particular, obviamente, también se crearon isotermas solamente de los extractos isolados, ¿no? De los extractos ambientales, de los extractos clínicos. Pero nos enfocamos en qué cosa, en estas tres isotermas, ¿ok? Estas son las isotermas que representan el fármaco, ¿ok? El fármaco, representa el fármaco que interactúa con los extractos ambientales y representa el fármaco, perdón, el fármaco, esta es la anfoteresina, disculpame, uno de los extractos ambientales y un extracto clínicos. Entonces, pudimos extrapolar desde la isoterma unos valores, ¿no? De área por molécula, porque inicialmente no se sabía, es decir, siendo que son extractos lipídicos, significa que muchas moléculas tienen. Y siendo que no podemos saber, por lo menos en esta fase, estamos avanzando en esto, exactamente los líquidos, qué composición exactamente están, porque son compuestos, son muestras que, o sea, es difícil saber exactamente con las técnicas, exactamente el contenido de estos líquidos, ¿ok? Entonces, no fue posible, básicamente, poder saber inicialmente, es decir, expresar inicialmente el área como en Armstrong, por molécula, se expresó simplemente como un centímetro cuadrado. Esto pasa cuando una, o cualquier científico está estudiando un compuesto totalmente nuevo que desconoce exactamente el peso molecular, ¿no? De todos, exactamente todas las moléculas, porque no es solamente una, en este caso, son muchos líquidos, ¿ok? Entonces, si es una sola, bueno, hay un isodermo, uno sabe el peso molecular, esto te permite, ¿no? De saber más o menos un área molecular promedio expresada en Armstrong cuadrado, en este caso, claramente estamos hablando de moléculas, pero cuando es una, una mezcla de varios líquidos, entonces, en este caso, no tenemos esto de acuerdo. Pero, adaptándola, obviamente, a la, 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 la, a la, a la pedicina B, pudimos, ¿qué cosa? Determinar, prácticamente, unas áreas promedio, eh, me la fase vertical, cuando está verticalmente, ubicada verticalmente, cuando está ubicada horizontalmente, y estos datos se extrapolan directamente de las curvas, porque obviamente compartiendo más la monogapa, obviamente se determinan diferentes configuraciones, y básicamente estos son los datos finales que obtuvimos experimentales, ¿ok? ¿De qué cosa? Del área promedio de la molécula de alfotelicina, y el área de la molécula de alfotelicina cuando está en interacción con el estrato ambiental y con el estrato crítico. Entonces, cuando hay posición vertical, ¿ok? Y cuando está en posición horizontal. Ah, es horizontal, entonces en la primera parte de la curva, supongamos que la monogapa está poco compactada, entonces la molécula está en una posición así, ¿ok? Es horizontal. Cuando se compacta más, empiezan a orientarse de esta manera, ¿ok? Entonces, pudimos con extraerlo directamente de la curva, y la curva misma experimentar que nos da esta información, podemos sacar unos valores importantes, porque siempre la hipótesis debatida era que la interacción de los estrato ambiental clínico con el fármaco era diferente. en términos también relativos, por ejemplo, de moléculas, ¿ok? Entonces, con la ayuda de un... con la ayuda... esto es el... el ácido fosfatítico, que es el precursor de los varios fosfolipidos, con la ayuda de un modello computacional, que es un software, un modello computacional que se basa sobre... un método de la tri-foc, basado sobre la equación de Schrodinger, ¿ok? Entonces, un método computacional, no es dinamica molecular, un método computacional se pone esta molécula dentro un box, una caja, que se determina una energía mínima de interacción, para minimizar la energía de interacción entre estas moléculas. En particular, entre cosas, entre la fotelicina B y el ácido, como ejemplo, ¿ok? Porque el precursor de los otros lípidos, el ácido fosfatítico. Entonces, ¿no? Esto prácticamente determinó... Ahora, estas son las dos configuraciones horizontales, que vertical, entonces, en este caso, prácticamente obtenimos, obtuvimos, perdón, unos valores calculados por esta teoría, se llama M1, se basa sobre el software Spartan Pro, un software que permite un cálculo de computacional químico, ¿ok? Un modelo, entonces, en este caso, pudimos obtener unas informaciones del área promedio de la molécula de la autodermicina, que es similar, 75,2, comparado al dato experimental que 80, ¿no? En el caso del área vertical y en el caso del área horizontal. Entonces, valores teóricos, este es un modelo, un modelo, similares a los valores determinados de los alimentos. Entonces, siempre con el mismo modelo, pudimos, prácticamente, determinar una diferencia que hay entre la composición relativa entre los estratos lipídicos ambientales y el estado lipídico clínico en interacción con la protección y eso son los datos experimentales, ¿no? Los datos calculados entonces para un área molecular en una posición de tipo vertical o una posición de tipo horizontal y la respectiva expresión o tensiones superficiales con la energía que minimiza el sistema entonces de esta manera pudimos con este modelo encontrar ¿qué cosa? encontrar que hay un fator diferente de interacción en el caso de los estratos ambientales de los estratos clínicos en particular ambientales es un fator 1 a 3 mientras que en el caso del estratos clínicos es un fator de 1 a 2 entonces para concluir esta parte porque ya una hora resumir porque la verdad que sigue yo tengo otras cosas que mostrarles pero vamos a ver ustedes también cómo van para las conclusiones de este estudio que como ya le dije es un estudio preliminar y le mostraré en la siguiente diapositiva cuáles son los estudios que estamos siguiendo haciendo siempre con Pedro Nell y con los demás profesores María del Pilar y el profesor Carlos Pilar y las conclusiones las histoplasmos y una micosis sistémica endémica mundial inicialmente viene tratada con este fármaco de las infecciones graves pero sabemos que es un fármaco que tiene muchos efectos indeseables entonces era importante empezar a estudiarlo estudiar la interacción de los lípidos pero de los lípidos que pertenecen a la pared celular de los hongos esta fue una parte muy novedosa que tuvimos también como discusiones con los evaluadores ¿por qué? porque normalmente uno siempre piensa a la membrana celular pero como ya vimos en el caso de estos estudios en el caso de los hongos hay prácticamente no soltanto la membrana lipídica que es representada en PM en esta foto pero también hay la pared celular los lípidos de la pared celular y los lípidos de la capa esterol de la pared un sistema más común diferente de lo que es el sistema simplemente de la membrana lipídica la picada lipídica de la celular de las células humanas entonces fue bastante novedoso este tipo de enfoque y ha dado como discusión ha creado discusiones con los evaluadores porque le daba como tipo confusión como usted está utilizando este lípido si estamos utilizando estamos mirando por qué esto porque obviamente cuando el fármaco interactúa con el hongo interactúa primero con la parte externa de la pared celular entonces hay la parte externa la pared celular y la membrana lírica entonces obviamente debe interactuar para poder entrar dentro de la membrana entonces es interesante saber también bien qué cosas el papel de esos lípidos de esas paredes celulares de los nervios no solamente de la membrana celular entonces pudimos concluir que pudimos formar una monoscapa lipídica porque también eso es un reto la primera vez se utilizan esos estratos para formar un modelo de membrana lipídica que pudo interactuar con el fármaco entonces con el modelo computacional entonces complementando la información experimental sobre l'area vertical y horizontal que ocupa la foteresina internamente a los estratos lipídicos del acoplamiento del amd con los lípidos de la superficie de la fase importante esto discúlpame si no lo dije inicialmente el hongo en la fase micelial no en la fase levadura porque es un hongo dimórfico entonces la fase de la levadura la estamos ahora estudiando porque esto es un hongo dimórfico nosotros nos enfocamos en la fase micelio ok estratos de tipo ambientales y estratos de tipo clínico en un paciente en una biopsia ok entonces poder determinar una relación entre la foteresina y los lípidos diferentes entonces se supone que los dos estratos sean diferentes en términos de composición y tal vez diferentes también en términos funcionales es una cosa que tenemos que profundizar en estudios futuros entonces esos estudios esos resultados ayudan a comprender la posible interacción entre moléculas antifúrgicas como por ejemplo la foteresina un fármago y la pared celular no solamente obviamente del distoplasma capsulado también del otro hay muchísimos hongos patógenos ok entonces empezar este estudio esta temática de investigación que prácticamente es muy interesante porque hay muchas cosas que estudiar es muy interesante lo que estamos haciendo ahora es por ejemplo hacer los mismos estudios pero en este caso no con con miserio sino con la levadura del mismo hongo y no solamente hacer estudio termodinámico con la bañera del anguiploche además hacer estudios de tipo calorimétrico se llama DSC DSC calorimetría diferencial de barrido donde también se estudia la interacción de esos extractos de la fase perógena además estamos haciendo estos estudios con otro hongo el fusarium STP esto es un hongo filamentoso menos agresivo del histoplasma capsulado sin embargo se crea enfermedades entonces también estamos estudiando estos tipos de hongo para ver también qué diferencia hay en términos de lípidos y qué diferencia hay en términos de interacción con la idea es saber conocer cuáles son dentro esos lípidos si hay uno de estos que más interactúan con el fármaco entonces para poder optimizar en caso diferentes fármacos que permitan el mismo fármaco o crear diferentes fármacos que permitan una interacción más enfocada en los lípidos que interactúan más con el fármaco obviamente es un estudio enorme esta primera etapa ¿por qué? porque claramente hay cosas que van mejoradas por ejemplo obviamente la caracterización de los lípidos es un factor muy importante caracterizarlo de manera más específica con diferentes técnicas entonces por ejemplo entre estas técnicas se puede utilizar por ejemplo la técnica de la calorimetría como ya yo le había hablado ¿por qué? porque la calorimetría por ejemplo permite yo le voy a mostrar algo sobre la calorimetría permite ¿qué cosa? de poder también ver como un específico fármaco interáctuar con la membrana en qué parte esternamente internamente si entra dentro entonces la calorimetría permite prácticamente transición de 24.5 cuando se pone el fármaco dentro se puede estudiar con la variación del picco de transición etc. la forma de la scurva de la concentración en qué manera este fármaco interrumpa con la membrana sedilante entonces complementar el suceso y ahora yo no sé qué razón para saber la temperatura oscila entre 45 y 50 grados entonces aparte esta esta discusión que tuvimos sobre este estudio yo me estoy enfocando claramente en la parte biofísica siendo biofísico en la parte biofísica pero aparte el utilizzo de la de la banera del para la formación de monocapas de entonces estudios de tipo termodinámicos con esta banera por ejemplo se puede estudiar con la isoterma la variación de la energía libre de Gibbs que es muy importante para saber cómo interactúan las moléculas y con esta técnica hay también otras técnicas que se pueden complementar con la banera que son estudios que hicimos con el profesor Caselli que está en la única en Sao Paolo en Brasil donde hay un sistema acoplado integrado de la banera de la anguiblogia con la microscopía de Prüster una microscopía óptica de unos micrómetros y un instrumento infrarrojo polarizado que permite identificar diferentes partes al interno de una molécula entonces por ejemplo en este caso podemos utilizar este 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 fármaco es un potencial fármaco antitumoral es un viene de la uridina pero es un sintetizado para aumentar la porción hidrofóbica para poder aumentar la interacción con la parte hidrofóbica de la membrana interesante el fármaco que puede entrar dentro la membrana regular entonces partiendo como base de la uridina se modificó aquí hay 6H3 12 6H3 12 imagínate varias 3 como 3 colas ok para aumentar la posibilidad del potencial fármaco a interactuar con la membrana entonces esto es un enfoque con experimentos donde se combinan diferentes técnicas y se pueden mirar el tipo de interacción en este caso específico lo que se hizo es estudiar la diferencia de interacción que hay entre este potencial fármaco antitumoral con dos modelos de membrana celular diferentes uno que es un modelo similar a lo que tiene una membrana celular de una célula cancerígena y la otra una célula sana ok entonces se pueden crear estos modelos para poder estudiar qué tipo de diferenza hay de interacción de un potenzial fármaco la calorimetría esta tecnica se va a utilizar se utilizó e si utilizzerá in collaboración con la Universidad de Catania donde por ejemplo Pedronell Arache estudió già c'è parte della calorimetría e una tematica che in ultimo 3-4 anni non è continuato però è lavorato bastante su esto è l'estudio de unos péptidos de los péptidos amiloides o amiloideos que son relacionados a enfermedades como se sabe Alzheimer Parkinson diabetes de hipotosis varias demencias etc hay estos péptidos que inicialmente se pensaba que la forma tóxica era la forma de brilar mientras que últimamente se piensa que es la forma oligomérica que crea la toxicidad en términos cellulares cuando esos poligomeros monomeros dimeros trimeros tetrameros se acercan a la membrana celular hay la ipotesi del polo amiloidea lo que crea un polo dentro la membrana ovviamente crea un desfase una variazione della permeabilità della membrana entonces determinando la toxicità no es la fibrilla o la placca amiloidea la placca que encuentra el paciente nel cerebro sino la parte oligomerica entonces esta la yo estaba estudiando en los últimos años con unos colaboradores que están en el instituto nacional de salud en italia entonces es muy interesante porque en este caso aquí también utilizamos un modelo de peptido amiloideo que es la tarsidonina es un hormón 32 aminoácidos es un pequeño peptido este hormón no está relacionado a una enfermedad entonces que quisimos hacer es utilizar un peptido que no está relacionado a una enfermedad que no causa una enfermedad y un modelo de membrana celular para poder en términos de modelos estudiar la interacción de un peptido amiloideo con un modelo de membrana la calcitonina es un fármaco que se compra para la osteoporosis se utiliza en particular la calcitonina de salmón porque la calcitonina de salmón tiene un tiempo de agregación entre los monómeros porque obviamente estas moléculas de solución se van entregar entonces para hacer unos estudios de varios tipos es necesario que el tiempo de agregación sea limitado para poder estudiar la interacción de los oligómeros porque si claramente ellos se agregan inmediatamente forman fibra nosotros no estamos interesados en la interacción de la fibra con el modelo sino de los estados oligomérico entonces de esta manera se utilizó la calcitonina que es un péptido amiloideo que tiene unas características con un tiempo de agregación bajo y nos permitió de poder hacer unos estudios ahora también aplicando varias técnicas esta es la microscopía eléctronica de trasmisión y esto es la tipica pulga de agregación de la sproteina amiloidea entonces hay una fase inicial se llama etapa de latencia se parte da un monómero esto hay el meccanismo obviamente está en fase de estudio pero hay un misfolding entonces un misfolding del peptide y después se forman unos oligómeros estos oligómeros van creciendo etapa de crecimiento y al final forman la protofibrilla después la fibrilla estas son como etapas para tener un conocimiento entonces nosotros nos enfocamos en esta etapa oligomérica que parece ser la parte la parte tóxica del péptido cuando se agreguen esos oligómeros y poderla estudiar con varia tecnica como la microscopía de trasmisión la panina de la microscopía a forza atomica esta pero fue en aire no la se secó no no es porque la microscopía forza atomica se puede utilizar en aire así como se puede utilizar en liquido yo la utilizo en liquido cuando estaba haciendo un postdoc en dublin pero este estudio lo hicimos con microscopio afm que estaba en italia en aire que se puede valutar la formación de la por ejemplo de la bk lipidica del modello de bk en este caso se formó un hueco con la punta del tipo del microscopía forza atomica se pasa arriba de la muestra hasta que se crea un hueco esto te da la idea de la profundidad de la bk son 6 nanómetros hay varios tipos de insagios que uno puede hacer para asegurarse que la muestra está adeguadamente formada y después se utiliza la muestra que se quiere obviamente sacar informaciones ahora yo no voy hablar de esta parte simplemente esto era para poder mostrarle cómo hay diferentes técnicas biofísicas experimentales de tipo calorimétrica de tipo dinámica de tipo microscópica de tipo espectroscópica que podemos emplear cuando estamos interesados a estudiar la interacción de un péptido de un fármaco de una molécula también yo lo estudié siempre en la visión nacional de salud estudié la interacción de una sede esencial que como usted sabe es una cosa que contiene muchísimas moléculas y compuestos objetivos y compuestos de varios tipos muchísimos entonces es la sede esencial en el complejo es decir en su composición toda no simplemente con la extracción de unos compuestos se puede estudiar la interacción con la membrana celular en términos físicos físicos esto fue una para construir esto fue un estudio una pasantía de unos días en Japón en 2017 yo estaba siempre aquí trabajando en la Universidad de Antioquia entonces en este caso hay un la Universidad de Canazawa hay un laboratorio muy avanzado con una microscopía fuerza atómica son expertos en términos mundiales y hay unas escuelas entonces si usted está interesado puede el jefe de todo eso el profesor Tosho en la escuela cada año uno puede aplicar le da unas pecas si usted es interesado en una pasantía y podría por ejemplo mirar la escuela ahora estamos en el 2000 yo no sé si durante la pandemia obviamente no creo que bloquearon todo pero usted Canazawa University la Bio AFM Frontier Research Center un centro de investigación y cada año al menos antes de la pandemia hacían una escuela de verano de microscopía de fuerza atómica aplicada al campo biológico eso unos días a la semana más o menos además uno puede llevar su muestra aprovechar aprovechar de lo científico para poder hacer unos experimentos entonces ahí se ve hay instrumentos a high speed alta velocidad entonces en este caso podemos ver por ejemplo mira esos monómeros esos son monómeros que de un pérdido de la citonina que entonces podemos hacer este tipo de estudio muy interesante tienen unas publicaciones muy interesantes donde se puede ver el movimiento y líquido de esas moléculas muy avanzadas en esto lo que yo hice en este periodo de estudio allá fue crear un modelo de membrana celular pero en este caso no utilizando la la bagnera del anguiblogger que crea como se sabe ya una monocapa utilizando un liposoma se crean primero los liposomas que se dejan fusionar en el soporte normalmente la maica la mica porque la mica es un soporte hidrofílico entonces la idea es que las cabezas polares los coscolibios interactúan con la parte hidrofílica del soporte y lo que se va a determinar a crear es utilizar la microscopía de fuerza atómica el abicado es decir a partir de una de una muestra donde nosotros vamos a preparar unos liposomas podemos con esta técnica a unas temperaturas etcétera hay un protocolo no siempre funciona pero hay un protocolo cosas experimentales pero con el tiempo uno aprende y puede crear una monocapa con una técnica de fusión del liposoma y una una bicapa a nivel planar sobre el soporte y con esto se pueden hacer estudios por ejemplo como usted ha visto utilizar estos estos péptidos y hacerlo interactuar con la membrana y seguirlo con una dinámica alta velocidad y a ver qué pasa cuando se hace eso yo hice un estudio similar en Dublino en Dublín con una jefe que estudió siete años la microscopía de fuerza atómica y trabajó con él con este grupo al tiempo eran unos grupos que desarrollaban estas microscopías muy muy avanzadas y uno estaba en Dublín y está todavía pero diferente de los años de los años 2011 2008 hace 15 años y bueno entonces de esta manera podemos también hacer esos estudios aquí podemos por ejemplo mirar estos son extractos o sea imágenes a la microscopía de fuerza atómica de la formación de un aplicado de un bilayer de colesterol y de TOS en tipo de postulipido ok entonces la idea es crear primero esos son 200 nanomones supongamos 200 eso más o menos un micrometro un micrometro por un micrometro e intentar de crear obviamente de generar el supporto con la con la picapa lipidica y una vez que se crea una picapa lipidica poder interaktuar si la distribución de interacción de esas moléculas con la picapa lipidica esto obviamente con la experiencia uno puede aumentar la área ocupada por la picapa porque simplemente es un experimento ideal aquí hay varios por ejemplo formamos estos liposomas creamos unos liposomas constituidos en este caso del GMP1 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 es un cambio de osilo y un cambio de osilo presente en las neuronas hasta 10% entonces en este caso lo que queríamos hacer es crear un sistema un modelo de una picapa de una neurona un modelo de una neurona interesante para obviamente hacer varios estudios y obviamente el modelo puede depender del tipo de estudio que que esta esta es una conferencia aprovechando que estaba en Japón en Chiodo con varios colegas y la fortuna de encontrar un premio Nobel fue la primera vez en mi vida a promover que estaba ya para tomar una foto ok en este año también se hará esta conferencia al final del año y estoy organizando la parte del simposio de biofisica dentro de esta conferencia una conferencia muy grande muy importante en diciembre entonces pronto si hay alguien que está interesado con unos ex-collega amigos japoneses y no japoneses que es un profesor de Estados Unidos el profesor Axel que también colaboró con la Universidad de Antioquia esta fue la conferencia del año pasado yo participé directamente por por falta de recursos obviamente como sale toccan ponerle guida en esto en este caso organizzando la parte toda la simposio de biofisica pero participen en este caso virtualmente a la conferencia esto es todo con la hora yo creo que son las 15 y 22 si hay obviamente preguntas yo estoy aquí tenemos tiempo hasta las 4 yo no quise en la parte final profundizar las cosas porque si no eran de pronto pesados para ustedes pero espero que el mensaje del de la charla legge que opina que preguntas en credores adelante sin problema si 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 no si no lo sé te digo no lo sé no te voy a decir una cosa por la otra pero en cualquier momento podemos reunirnos también con los profesores colegas que han trabajado la pregunta principal es que métodos de extracción utilizaron para extracción de extracción se utilizaron dos métodos el primero fue el primero la ESFI la gromatografía de gases con detección de ionización de llamas la otra la otra es la la HPLC pero un HPLC si el estomario lo utilizaron para caracterizar los típicos pero son complementarios si ah perdóname claro no sabes que en esta parte no esta la trabajaron mucho en el grupo de micología la muestra espera que tengo información la muestra las muestras son muestras que vienen de un ambiental una clínica la clínica de un paciente una biopsia y la extracción de los lípidos tú quieres saber la extracción de la cultura la parte de la cultura sí esta fueron isolati en la forma miselial con culturas cada mes incubados a 23 grados centígrados en el medio el medio fue el micos agar bbl pm si quieres te mando las informaciones exactas detalladas porque lamento no yo no hice esta parte honestamente pero obviamente hay todas las informaciones se extrañaron uno o no por un un como se llama un de 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 un paciente y a partir de estos se cultivaron de un de un de un de un de un de un sí exactamente sí de el suelo que dejan los pollitos cuando están allá con los excrementos y cosas creo que estamos hablando de cerdos o criopollos uno le debe poner cuidado cuando esta es la parte se utilizaron esto esto estas muestras de ya se cultivaron no man quizá calcio subculturas mensuales incubaron 23 centígrados con un medio se llama mico sel nick fue difícil yo recuerdo que me contaba desafiante no solamente por parte de también de andrea naranja díaz y luisa fernanda comas bondoño que aprovecho también para agradecerlos agradecerlas en este caso a las mujeres porque también trabajaron en esta parte del 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 articulo si la parte de la textura si te te aiudo un pochino esta no lo lo sé che poco però no yo entiendo perfettamente che è una cosa però ponte in contatto conmigo direttamente nos riunimos se ovviamente si 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 se utilizaron la para ver la interacción con una parecida o plasma capsulaires si si ¿Pero ese fármaco lo encapsularon con los líquidos que se extraeron? Sí, se extraeron los líquidos ambientales clínicos y el fármaco. Y se estudió cuál era la interacción entre ellos. Entonces, fármaco estrato ambiental, fármaco estrato clínico, para ver, nosotros les decíamos que la interacción no era igual. O sea, había una diferencia. Ahora, obviamente, tengo que saber cuál es. Es decir, por qué hay esta diferencia. Como ya les dije inicialmente, esto era un estudio preliminar. Claramente hay que también, se pueden extraer unos líquidos, ¿no? Y ver cómo se comportan con el fármaco. Pero no toda la muestra, toda la mezcla. Porque hay mucho que hacer. Este fue un primer estudio desafiante también porque, para de pronto contestarte un poquito indirectamente la primera pregunta, no fue fácil determinar una cantidad de muestras suficientemente buena para poder hacer meses y meses de trabajo para poder sacar una muestra significativa para poder hacer esos estudios. No es para nada fácil hacer esa extracción. ¿Sabes en qué? ¿Vale con la etiquetada? Bueno, yo creo que se lo entendí mal, en la naturaleza misma del hongo, en la capacidad de reproducirlo, creo que pronto en las cantidades que permitan. Pero no, te entiendo, tú dices, ¿por qué una vez que uno tiene, no? Todo el hongo, no sé exactamente si hay también dificultades en términos técnicos, tecnológicos, no sé. Yo lo repito porque no se escucha lo que está conectado. No, dice, sí. Hacer un poco más. Se toca hacer preparar mucha, mucha muestra para poder, ¿no? Obviamente, extraer un candidativo que pueda ser utilizado para hacer los experimentos. Un crecimiento muy lento, un mes o más. Estos lípidos que vienen de esta parte. Estos lípidos que vienen de esta parte. Es muy difícil. Por lo menos, se demora mucho, mucho tiempo. Entonces, por esto que este estudio se separó en intervalos, una primera parte, una segunda, una segunda pasantía por parte de Perronel. Estamos ahora trabajando en esto. Sí que están siguiendo con los experimentos para poder seguir con esto. Es muy interesante. Me entusiasmó inmediatamente a Perronel y a los profesores. Decidimos también, obviamente, complementarla con esta parte de biofísica. Me parece muy interesante, realmente. Como cualquier otra. La clínica y las aplicaciones. Mencionaste que hay aspectos interesados por la actividad de la hipotelicina, además de su actividad anticomunica que era la terapia. Sí, mire, la hipotelicina B, un fármago, aquí lo escribí, pero eso es el efecto más nefrotóxica. Entonces, realmente, hablamos, realmente, interacción de un hongo de este tipo con un potencial víctima, un paciente. Eso depende, realmente, de cómo el organismo humano, también la defensa que tiene. Pero, supongamos, desde el punto de vista clínico, hay personas que son débiles en el sistema inmunológico. Y, obviamente, en este caso, claramente, ma eso no solamente en el caso del hongo, en general, pero, claramente, en el caso de la bacteria, virus, etcétera, Pero, claramente, darle un fármaco que es nefrotóxico, esto puede ser muy fuerte en términos de respecto a la reunión, y, entonces, crear problemas en términos del órgano y multiórgano en un paciente que está en una condición, ¿no?, de pronto, de salud, como un clínico, ¿no?, débil. Entonces, pero tiene muchos efectos indecidados, esto es el efecto de los más indecidados. Un fármaco, normalmente, lo que se hace, con base en la isoflamosis, puede ser acuta crónica pulmonar o progresiva, es utilizar, ¿no?, como usted ve, estos dos fármacos, ¿no?, que tienen una, hasta luego, gracias, hasta luego, que tienen un efecto. Uno, primero, un inibidor de esta enzima que sirve para utilizar el ergosterol, ¿ok?, entonces, obviamente, el ergosterol, que es el analogo del colesterol para nosotros, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, inibiendo la, no hay el colesterol dentro de la membrana, entonces, la membrana, realmente, es más atacable, es más... Entonces, son dos fármacos que pueden usar como complementarios. Este fármaco normalmente se utiliza por el tratamiento de estas enfermedades infecciosas por parte de los hongos, pero hay varios, no hay solamente estos dos, hay varios. Son como dos grandes, ¿no?, familias de fármacos que se utilizan más comunes. Es un problema que, a nivel mundial, entonces, lo que se quiere determinar es estudiar más en detalle cuáles son los... Porque normalmente uno se enfoca en la membrana celular, pero en este caso en la membrana celular, pared celular, ¿no?, y, en este trabajo, que es la parte esterna de la pared celular, de la pared celular, de la pared celular, entonces, poder estudiar todos esos lípidos, pero obviamente es un desafío, como siempre, cuando se trata de... Pero en este estudio, sí, si era una condición fisiologica, 37 grados centígrados, aparte del modelo biofísico, 37 grados centígrados, el biáceo, el biáceo, el biáceo, el biáceo es igual. Y con un extracto lipídico, directamente del hongo, y se puede, obviamente, complementar muchas cosas que uno pueda hacer. Un primer, un primer estudio. Hasta luego, a todo gusto. De gritarme en una maízco interna, pero... Ah, en cualquier momento... No, se mide tensión superficial, dice surface pressure, pero es un miliúton, en un miliúton internazional, un miliúton por metro. Es una tensión, es una fuerza por una longitud, no un área. La pressión es una fuerza por un área, ¿no? Entonces, en este caso, es una fuerza por unidad de longitud. Entonces, lo que se mide es cómo varía esta tensión superficial en función de la área molecular. Entonces, básicamente, se crea un isoterma. Es el isoterma del compuesto puro, después se le puede hacer interactuar con otras moléculas, fármacos, por ejemplo, un fármaco antitumoral. Y en este mes, habría un estudio de este tipo, una charla nuevamente, sobre el estudio de un potencial fármaco sintetizado antitumoral con la técnica de la NUIPLOGE y también con la colorimetría. Acabamos de publicarla el año pasado. Entonces, en este mes, si quiere, le ponemos nuevamente, y obviamente en cualquier momento me escribe y vamos. Pero, sí, es muy interesante. El equipo es un equipo, normalmente, depende de qué uso va, porque a veces si se quiere utilizar proteína, realmente se necesita una bañera pequeña, porque la proteína obviamente tiene un costo mayor. Pero, también puede ser grande, de varias dimensiones, puede utilizarse solo, puede con la misma bañera, no solamente crear la monogapa, sino con una, se llama aquí, que muestro la guía, hay un sistema, esa bella balanza, se llama el método del plato de Wilming, para determinar la tensión superficial, que es una fuerza y una longitud. Ok, y lo que se hace, pero, es con este instrumento, con un soporte, normalmente la mica, la maica, hace una deposición, se llama la técnica del tip-dipping, prácticamente se pone el soporte y se hace así. Esto crea una bicapa, cuando, ¿no? Entonces, una bicapa, un modelo de membrana celular, bicapa, pero, que con eso se puede ir a la microscopía a fuerza crónica, por ejemplo, en aire también el líquido, y hacer experimentos de interacción de fármaco con el modelo de bicapa. Entonces, esto te permite de hacer, de crear monocapas y bicapas. Además, te permite de integrarlo con la microscopía de ángulos de Curie Huster, que es la microscopía óptica, que, pero, te da informaciones morfológicas. Entonces, obviamente, una cosa, si hay un lípido, porque esta es la solución a cosas, entonces, uno deposita un lípido o lípidos. Entonces, todo el cambio de la morfología es muy importante también. Entonces, también con el infrarrojo. Entonces, se pueden combinar estas técnicas juntas para tener muchas informaciones. Y, como les decía a los compañeros, también, con la cisoderma, determina la variación de energía libre de Gibbs. y esto nos permite, por ejemplo, tenemos un fosfolípido y una molécula, un potencial farmaco que interactúa esta variación de la energía libre de Gibbs, que puede ser menor, igual o mayor de cero, te permite decir si las moléculas se atraen del mismo tipo o un tipo con el otro tipo o no hay diferencias sustanciales, eso te da una indicación y también complementarla con los dados de dinámica molecular donde se puede, por ejemplo, simular esta interacción, entonces comparar los datos experimentales con los datos simulados, por ejemplo entonces se pueden combinar grupos, obviamente el grupo que hace dinámica molecular hace dinámica de picapas bastante complejos y se puede combinar entonces la técnica termodinámica con la técnica microscopia óptica, con la microscopia fuerza atómica con el infrarrojo, entonces ¿Y el volumen mínimo se puede ir en la medicina? Bueno, el volumen mínimo normalmente se forma, por ejemplo en este caso en torno al 20 microlitros, pero se utilizaron también 5 microlitros eso depende, depende del compuesto, ahora déjame recordar una cosa en el caso de los fosfolípidos, sí, más o menos son sí, se pueden utilizar 10, 20 microlitros, depende, depende depende también del tipo de bañera, porque hay bañeras que son pequeñitas y otras más grandes, entonces cuando hay un estudio de interacción membrana modelo de membrana con proveínas, las que se utilizan son bañeras muy pequeñas para utilizar volúmenes los mínimos posibles claramente, pero depende obviamente que el estudio se hace porque hay lípidos que son bastante parados comparados a otros por ejemplo en este caso utilizamos 5.000 litros, esa solución de los lípidos extraídos por eso hicimos inicialmente estos estudios para ver tanto más o menos del volumen que hay que utilizar para poder crear una monocata ¿Los parámetros de la solución deben haber alcanzado una comunicación crítica si es que aplica el término o no? No, en este caso, no, no, en este caso, cuando hacemos, por ejemplo, en esta imagen aquí hay la deposición, en este caso, por ejemplo, hay un lípido supongamos que sea uno, que no son varios hay un lípido disuelto en el cloroforma, básicamente entonces, cuando se depone, se va a organizar de esta forma entonces, en este caso, no es necesario formar una concentración no, 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 crítica, de la miseria, ¿no? No, no, de pronto en otro sistema sí hay necesidad pero en este caso, no, porque básicamente cuando se deposita la muestra el fosfolípido que es contenido en cloroforma, generalmente después, esto antes de empezar a comprimir, a mover las barreras para poder crearle... ¿Se identifica en el área superficial? El área superficial Esa es un área superficial, obviamente, sabiendo qué tipo de molécula uno le va a poner, conociendo el número de moles pero molecular, normalmente un fosfolípido son 700 de alta promedio Sí, se puede determinar un área, por lo menos un área molecular ¿no? Del eje X hay área molecular expresada obviamente en Armstrong porque estamos en este orden de magnitud pero, no, se puede seguir con la isoterma la variación de la estructura porque en este caso son fases una fase gaseosa las moléculas están muy lejas la una de la otra entonces, las colas polares tienen una libertad de movimiento en la fase, en la interfase de la parte aire ¿ok? Después, cuando se van a compactar claramente toda esta scuola se van a organizar hasta que llegamos a lo estado solido o líquido condensado donde, prácticamente, estrapolando la curva aquí podemos determinar l'area molecular promedio de la molécula y esto es un dato de experimentar es un dato de experimentar es importante que podemos utilizarlo por ejemplo, a ver cómo esta se modifica cuando le introducimos otra molécula y cómo cambia, obviamente, la forma de la curva cuando hay interacción con otros compuestos cómo cambia la variación de la temperatura porque esta temperatura es una extracción ahora, esta es en general una curva así pero, no, la que estudiamos nosotros es una extracción de grados centígrados pero, obviamente, cambia la variación de la temperatura son aspectos muy interesantes y la cosa que a mí me parece muy interesante puede, por ejemplo, en este caso complementar la parte biológica la parte química la parte de la extracción la parte biofísica entonces, haciendo estudios de tipo en este caso, biofísico termodinámico pero ahora estamos haciendo también estudios calorimétricos en la Universidad de Catania en Italia tenemos esta colaboración tenemos un acuerdo marco que ahora va a vencer en julio pero vamos a renovar y trabajamos mucho con ellos muy bien muy bien Petronell estuvo allá dos veces John estuvo allá John Berrío que trabajó, lo conoce que sí en Roma hizo otro proyecto un estudiante estuvo en Roma una estudiante mía de maestría entonces la idea es organizar ahora el estudiante está en Padova a estudiar otras cosas entonces, obviamente, organizar acuerdos y proyectos pasantías estudiamos juntos parece la cosa mejor para todos entonces, por cualquier cosa si hay ideas de colaborar juntos a hacer cosas obviamente vivir y dialogar tranquilamente a ver qué se puede hacer este año voy a hacer tres tres conferencias una nuevamente en febrero sobre este fármaco potencial fármaco antitumorado la próxima semana creo que definimos con Camila que me está ayudando en la parte de la comunicación de la facultad estableciendo el día y haré también en noviembre otra de un proyecto diferente en noviembre en el jueves de ciencias también una conferencia entonces este año de pronto nos vemos a menudo no a menudo pero nos vemos finalmente ahora que nos podemos de encontrarnos el encierre terminado aprovechar para para vernos a ustedes gracias por por venir a todos claramente discúlpame por la cualquier cosa hablamos escribes pero si quieres te mando el artículo lo tienes si quieres te doy esto te han imprimido perfecto bueno podemos terminar profesor entonces muchísimas gracias muchísimas gracias a usted y a todos los asistentes voy a dar entonces por finalizada la grabación y el espacio muchas gracias Camila hasta luego feliz día